Hola que tal colombianos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de las últimas horas en Colombia empezando por el recibimiento que le realizaron al senador Álvaro Uribe Vélez en el municipio de Itagüí, Antioquia algo que está llenando de esperanza a muchos colombianos Colombianos, el senador Álvaro Uribe Vélez llegó al municipio de Itagüí, Antioquia y fue recibido con grandes protestas en contra de él, en contra de sus discursos y sus políticas para el país y esto pues ha llenado de esperanza a muchos colombianos porque se supone que históricamente Antioquia ha sido un departamento que apoya al uribismo y ha apoyado a Álvaro Uribe Vélez en las elecciones y las protestas y los nuevos movimientos que están surgiendo en este departamento pues llenan de esperanza a Colombia porque las personas están cambiando su pensamiento y además hemos visto que muchas plazas, muchos parques en donde ha llegado el senador Álvaro Uribe Vélez a hacer eventos de proselitismo político no se le llenan como antes, la gente ya no le come cuentos, ya no le asisten a esas reuniones políticas y también en Itagüí la gente casi no le asistió y hay otros lugares como unos videos que publicamos en un video pasado en donde veíamos que la gente ya no está asistiendo a los actos de proselitismo político del expresidente Álvaro Uribe Vélez y esto pues llena de esperanza a los colombianos porque estamos cambiando esa mentalidad de delincuencia, de paramilitarismo, de corrupción, de guerra en Colombia y ya estamos avanzando por un camino de paz, de mejores políticas para los colombianos para dejar atrás toda esa guerra y toda esa violencia en la que nos han sumergido este tipo de políticos y como dice esta nota, el pueblo está berraco, le gritaban a Álvaro Uribe Vélez los mismos paisas que uno supondría que son los que apoyan a Uribe, pero están cambiando su mentalidad y hay muchas personas que están saliendo de ese uribismo, de esa secta, de los políticos que hacen parte del uribismo y están avanzando hacia otro tipo de política sucedió cuando el expresidente y ahora senador viajó a Itagüí, Antioquia para respaldar a su candidata a la alcaldía de ese municipio, Rosa Acevedo al parecer el líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe Vélez salía de un evento político para promover la candidatura de Acevedo cuando se encontró con un grupo de ciudadanos esas personas que llegaron con carteles le empezaron a gritar asesino paraco y posteriormente fuera, incluso con ritmo entonaron Uribe Paraco, el pueblo está berraco en repetidas ocasiones para resguardar la seguridad del senador la policía mantuvo alejados a los paisas que se mostraron inconformes con el expresidente mientras que colaboradores de la campaña de Acevedo y otras autoridades protegían a la ahora senador para poderlo llevar hasta los carros que lo estaban esperando el video fue compartido en redes sociales por diferentes usuarios e Itagüí se volvió tendencia nacional en redes sociales y a esta usuaria que dice que le griten asesino paraco y cosas así de tiernas a Uribe es muy normal pero que se lo griten en su propia tierra donde se supone es el rey eso es un desastre para la secta pero llena de esperanza a los colombianos que los paisas están cambiando ese pensamiento uribista y vamos a ver qué fue lo que sucedió en ese lugar ¡Asegimo! ¿Asegimo! ¡Asegimo! ¡Asegimo! Asesinos, asesinos, asesinos. Asesinos, asesinos, asesinos. Y no fueron cualquier tres pelagatos los que llegaron a ese lugar sino que eran decenas de personas las que estaban protestando en contra de Álvaro Urié Vélez y gritándole esas arengas. Pero todo no fue color de rosa porque algunos uribistas salieron con unas tremendas bobadas en contra de los protestantes que vamos a escuchar en este video. Asesinos, asesinos, asesinos. Es muy curioso porque este uribista sale diciendo que los comunistas son los que tienen acabado este país. Y hay que recordarles a este uribista que el comunismo en Colombia no se ha implementado como tal y los partidos que han surgido comunistas han desaparecido con el tiempo. Y también en Colombia nunca ha gobernado un partido comunista, nunca hemos tenido un gobierno comunista. Entonces si él está diciendo que los gobiernos que hemos tenido son los que han acabado al país, quiere decir que Juan Manuel Santos, Iván Duque, Álvaro Urié Vélez, Andrés Pastrana, etc. Son los que han acabado a Colombia. Es decir, los mismos personajes que su partido, el Centro Democrático, ha apoyado y ha ayudado a subir a la presidencia. Entonces, ¿dónde está la coherencia de estos señores uribistas? Pero también apareció otro video que este sí no sé de cuándo sería, en donde una marcha bastante grande se presentó en Medellín, en donde gritan que fuera Álvaro Uribe Vélez. La gente gritando que Álvaro Uribe Vélez no es Antioquia, porque vuelvo y recuerdo que Antioquia generalmente votaba por Álvaro Uribe Vélez y ese era como el fortín del uribismo y allá es donde Uribe mandaba, era el poderoso de ese departamento. Pero ahora las personas están como reaccionando y están diciendo, no señores, no a lo que piensa el resto del país de que Uribe es Antioquia. Acá también viven personas que piensan diferente, que sí quieren a este país y quieren sacar adelante a Colombia y sacarlo de esa violencia y de esa guerra en la que nos quieren sumir todos estos uribistas. Por otro lado, el gobierno creó un premio para la juventud y le quiso poner el nombre de la primera dama María Juliana Ruiz. Si bien el gobierno presentó el galardón como premio al talento joven María Juliana Ruiz, este domingo dijo que se trataba de una información equivocada y que todo obedeció a un error involuntario. Pues resulta que el gobierno Iván Duque creó este premio para la juventud y quiso ponerle ese nombre de María Juliana Ruiz para homenajear a la primera dama. Pero esto se le volvió una oleada de críticas en redes sociales y en los medios de comunicación porque muchos colombianos no saben ni siquiera qué ha hecho por Colombia la primera dama. Ni siquiera conocen el nombre de la primera dama y obviamente ponerle el nombre de su esposa a un premio que entrega al mismo gobierno obviamente iba a generar críticas en la sociedad colombiana. El nombre de María Juliana Ruiz, primera dama de la nación, es tendencia en redes sociales. La razón, el anuncio del gobierno nacional de crear el premio nacional al talento joven María Juliana Ruiz. Si bien así fue divulgado oficialmente a través de las redes de diversas entidades, Este domingo el ejecutivo le salió al paso a la joleada de comentarios y críticas explicando que el galardón no lleva el nombre de la esposa del presidente Iván Duque y que todo obedece a un error involuntario. Para ellos todo es un error involuntario de sus asesores, de sus ministros, de las personas que manejan sus redes sociales. El error involuntario acá fue que 10 millones de personas votaron por un presidente como Iván Duque que no saben ni qué está haciendo en el gobierno y todo lo hacen improvisado. Así como cuando el ministro de defensa publicó un tuit en su cuenta oficial que decía que los líderes sociales asesinados en su mayoría eran criminales y después le echó la culpa a la persona que manejaba sus redes sociales. Cuando eso es lo que ellos en realidad piensan, pero nos vienen a meter los dedos a la boca a decir que eso fue un error. Cuando en realidad hubo muchas publicaciones en redes sociales y hasta en los medios de comunicación de parte del mismo gobierno anunciando ese premio al talento joven María Juliana Ruiz. Fue que después cayeron en cuenta que era una tremenda estupidez ponerle el nombre de la primera dama de la esposa Iván Duque a un premio porque sabían de las críticas que estaban generando y salieron a excusarse y a lavarse las manos y a ahorrar todos los mensajes en redes sociales sobre este tema para decir que no, que todo fue un error de parte de sus asesores. Por otra parte lo que no hacen los medios de comunicación nacionales si lo hacen los medios de comunicación internacionales como fue el caso de CNN en español que sacó el tema de Andrés Pastrana con el multimillonario Jeffrey Epstein que se suicidó en su celda en Estados Unidos que tenía que ver con su visita a una isla en Bahamas de este multimillonario en un avión privado de Jeffrey y que los medios nacionales en Colombia no le dieron el tema mediático que se merecía esta noticia pero si lo hicieron los medios internacionales y esto no se quedó así porque CNN dijo lo siguiente El examinador médico de la ciudad de Nueva York declaró oficialmente que la muerte del multimillonario Jeffrey Epstein fue un suicidio por ahorcamiento pese a quitarse la vida los fiscales continúan investigando a su círculo más cercano uno de los últimos rumores tiene que ver con el expresidente de Colombia Andrés Pastrana que habría visitado la isla privada de Epstein en el Caribe aunque él lo niega, dice CNN y fue uno de los pocos medios que sacaron a relucir esto y hacen un video de una noticia de este tema algo que no hicieron los medios nacionales que no investigan a estos poderosos de la política y para finalizar un premio Nobel de paz llegó a Colombia y el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le hicieron el feo no lo recibieron, no le prestaron atención y se fueron a hacer otras cosas algo que si hizo Juan Manuel Santos porque lo recibió y hasta lo invitó a su casa así que registraron una publicación que hizo el expresidente en la que posa junto a Denis ganador de ese prestigioso reconocimiento en 2018 Juan Manuel Santos publicó la fotografía en su cuenta de Twitter y junto escribió es un honor haber recibido en mi casa a Denis, un hombre que ha trabajado incansablemente para reivindicar la dignidad de las víctimas de la violencia sexual la reunión entre los dos premios Nobel de paz se dio luego de que la oposición expresara su molestia porque ni el presidente Iván Duque ni la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez recibieron al médico congoleño que ha dedicado su vida a operar a las mujeres violadas en los conflictos armados que acuden a él con destrozos físicos en su aparato genital pero además de reconstruirles parte de su cuerpo también las ayudó a recuperarse psicológicamente precisamente por esto varios usuarios de las redes sociales aplaudieron el actuar del expresidente y reprocharon el desplante del gobierno para con Muquejue que llegó hasta Colombia para participar en varios eventos sobre la paz y sobre las formas de reparación a las mujeres víctimas de violencia sexual en el país entonces el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se la pasan diciendo en redes sociales y en los medios de comunicación que hay que apoyar a las víctimas de la violencia sexual de los conflictos armados como por ejemplo en Colombia pero cuando llega un Nobel de Paz que ha ayudado a esas víctimas en otros países no lo reciben, no le prestan atención y lo dejan desplantado y no le dan la importancia que se merece entonces ¿dónde está ese mensaje? ¿será que solo son para las víctimas de la FARC porque eso es lo que le da votos al uribismo y no las víctimas de otros conflictos? ¿o será porque es un Nobel de Paz y a ellos no les gusta la paz o no les gusta que se hable de paz alrededor de su grupo político? sin embargo ya todos sabemos que es lo que representa al uribismo y que es lo que representa al presidente Iván Duque y en redes sociales publicó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez una foto con la hija de Donald Trump, Ivanka Trump recibiéndola en Colombia mientras el Nobel de Paz llegaba al país y le hacía el desplante, ella recibía a la hija de Donald Trump en el país un presidente que niega el cambio climático, que está buscando guerras comerciales que está buscando guerras en el mundo y si reciben a su hija y le hacen el feo al Nobel de Paz pero esa publicación la borraron como pueden ver acá que este tuit ya no está disponible porque les llovió también muchas críticas pero las noticias salieron que Ivanka Trump llegó a Colombia invitada por la vicepresidenta pero intentaron borrar todo rastro de esta noticia en sus redes sociales colombianos hasta acá este video si les gustó los invito a que lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en las redes sociales y activen la campanita para que no se pierda ningún otro video dejen un comentario y ustedes que opinan al respecto de todas estas noticias nos vemos en el próximo, adiós